Informando a la población en general que el día de hoy la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, dependiente de la Aduana Nacional, estamos dando inicio con una subasta electrónica, poniendo a disposición de nuestra población 12 lotes consistentes en tela, prenda de vestir, pocos led y otros, mismas que ascienden a 16 toneladas, equivalentes a 528 mil bolivianos, entre los cuales tenemos 14 toneladas de telas, que son telas gym polares que ustedes pueden observar, que son comisos realizados en dos oportunidades a raíz de dos allanamientos realizados en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, tenemos una tonelada de mercancía consistente en prenda de vestir, que fueron comisados en los puestos de inspección aduanera, Pía Abacó, Pailón, realizado por nuestros funcionarios de aduanas, que es la Unidad de Control Operativo Aduanero, asimismo tenemos una tonelada de mercancías, también que son luces LED y otros productos, que fueron realizados en una zona primaria, lo que es decir que pretendía ingresar bajo régimen de importación-consumo sin haber sido manifestada esta mercancía, presumiblemente para evadir los tributos aduaneros. En ese entendido, estas mercancías que ya están a favor del Estado, que no han sido seleccionadas por el Ministerio, ahora son puestas a toda la población para que puedan participar en una subasta electrónica, ingresando a la página www.aduana.gov.gov, que va a estar en el catálogo, y esta población puede ingresar con tan solo registrarse los datos personales, como así con un empose de seriedad de 500 bolivianos. Es base cero, base cero, y está disponible en nuestra página web, y asimismo pueden ellos apersonarse aquí a la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, que está ubicado entre la Avenida Brasil, Cuarto Anillo, y pueden ellos verificar la mercancía. ¿Cuánto tiempo durará esta subasta electrónica? Esta subasta está disponible en nuestra página web a partir del día de hoy, hasta el 31 de diciembre. ¿A partir de 500 bolivianos la población puede participar en la avenida, en la monta, o solo en un momento? En realidad, los 500 bolivianos es solo para habilitarse y participar en esta subasta electrónica. Posterior a ello, para ingresar en la habitación, y luego es base cero, lo que significa que ellos pueden empujar, y el que mejor se adjudique, el mejor postor, y los que se adjudican a la mercancía, y una vez adjudicados, tienen dos días para hacer el pago correspondiente. Nosotros como administración, notificados por el buzón electrónico, y tienen 15 días para retirar la mercancía.